Hola que tal amigos de Matemanía, soy Edi Sinflores y este viernes conocerás algo de mí que no tiene nada que ver con el juego. Los esperamos. Y este viernes vas a conocer a un recuerdo la última vez que te vi. En la conversación vamos a ir hablando acerca de ello, un poquito sobre eso. Vamos a salir de lo futbolístico y conocer a Edi Sinflores. El chancón, porque eras un chancón. Pero vamos a descubrir si eres chancón de verdad o te hacían la tarea.